Un helicóptero MI-17 de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplomó hace una semana durante una operación de entrenamiento de las Fuerzas Especiales en el campo militar de Temamatla, Estado de México, con solo de dos elementos fallecidos y dos heridos. El momento previo al fatal accidente fue captado en video, donde se observa a la aeronave de fabricación rusa realizar una maniobra de adiestramiento de evacuación de personal de un inmueble. El helicóptero arriba al lugar se mantiene en el aire y lanza una soga para realizar una extrafiltración de personal, la cual logran los pilotos con dificultades por el viento. Después de unos minutos, la aeronave evacúa la zona, entre cerros de mediana altura, para más adelante desplomarse, probablemente por las condiciones del tiempo. Fuentes federales informaron que los tripulantes perdieron el control de la aeronave que cayó en una de las zonas montañosas de la zona militar para después incendiarse.